Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, si, 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 he hecho un vídeo solo para enseñaros esta foto Vamos a hablar del Haaland ecuatoriano de Juan Riquelme Angulo Bueno, 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 es crem de la crem, vamos a ello, bienvenidos a Fútbol por el Mundo Música Y si, yo ya lo conocía y bueno, lo que, si tu no conocías este canal, suscríbete, obviamente, activa notificaciones, déjate un muy buen like Recuerda, objetivo, llegar a 50.000 antes de un mes que voy a estar pisando Ecuador Así que, ya sabéis, preparadme una alfombra roja para mi llegada, para ir a conocer al Haaland ecuatoriano Bueno, estaría bien, estaría bien que viniera, bueno, que yo fuera a verle y, pues, le traigo una peluca así A Juan Riquelme Angulo, que tiene nombre de crack, marca goles como Haaland Lo vimos en el Conmebol Sub-15, yo estuve siguiendo esa competición Ya sé quién es, ya tengo referenciado a quién es, pero voy a reaccionar a sus jugadas también Vamos a comentar todo eso porque, gracias a su actuación en esa competición Pues salieron noticias de que los grandes equipos están interesados en él Y uno fue este, salió en la prensa española, la prensa catalana Y dije, bueno, se está volviendo viral Y además le pusieron el mote de Haaland ecuatoriano Y por eso le puse la peluca a Rubia Porque a Juan Angulo va rapado O sea, y no, o sea, sí que tiene pelo, imagino Pero va con el corte al uno, ¿no? Como yo, básicamente Así que, nada, yo a mí me gustaría tener también esa melena Así que, lo dicho, vamos a hablar de él Vamos a ver esta noticia y vamos a ver un poquito cómo juega Y dar mi opinión, que yo ya la tengo formada De si el Barça debería ficharlo o si tiene potencial para llegar a Europa Vamos a ello, pero antes sígueme en todas las redes sociales Si quieres comprar camisetas de fútbol, como por ejemplo esta Ahora saldrá la de Coldplay, que yo me la voy a comprar Aquí en futbollufo.com con el código FXM Que tienes un 8% de descuento y una promoción Que te van a dar una camiseta gratis En la descripción lo puedes leer y si tienes cualquier duda Ya sabes, escríbeme en mi Instagram Lo dicho, vamos a ver cositas de Juan Angulo Primero, la noticia Y como veis, no me lo invento yo No le he puesto yo el mote Pero si se lo ponen, pues yo lo agarro Y yo le pongo peluca Y ya, bueno, Juan Angulo Si estás viendo esto, escríbeme por Instagram Yo te he escrito, pero, bueno, no me has respondido Pero escríbeme y hacemos una charla aquí en el canal Juan Riquelme Angulo Un 9 de 1,93 y 16 años O sea, tranquilamente va a llegar a los 2 metros Seguramente cuando siga creciendo este pedazo bicho Ha llevado con sus goles a la tri No, perdón, es por A la mini, mini, mini tri A la inédita final del campeonato sudamericano sub-15 Es una noticia ya hace 2 o 3 días Pero yo primero no le di mucho rembomborio Pero he visto que se ha ido ahí Digo, pues venga, vamos a hacer vídeo A los grandes de Europa Joaquín Piera es el que hace el seguimiento Entre los cuales está el Barcelona O sea, no solo el Barça está interesado en Angulo Han tomado muy buena nota de Juan Riquelme Angulo En esta competición sub-15, ¿no? Con sus goles, 4 en 6 encuentros El Haaland ecuatoriano Ha presentado a nivel continental Y ante la atenta mirada de los scoutings del viejo continental Su candidatura a ser potencialmente un futbolista de referencia En un corto espacio de tiempo En una selección donde destacan Justin Lerma, Holger y Edwin Quintero No digo nada, pero es toda la razón Bueno, pues nada Marcó este 9, muy hábil, potente Y con muy buena definición Impresiona por su físico Con tan solo 16 años Por lo que, dado su juventud No ha tocado techo Por lo que se refiere a la altura Y supongo que tampoco a calidad ¿No? Porque tiene 16 años Es el pichichi del sudamericano Y destaca por el doblete que marcó contra Brasil Que le dio la victoria clave para poder clasificar Recordad El espigado delantero ecuatoriano Destaca por la agilidad La movilidad Y claro, el gol Es curioso que no viva del cabeceo Como mejor arma ofensiva En una categoría en la que le saca muchos centímetros a sus defensores Sinceramente, no vive de ello Porque es que Ecuador no centró mucho Hay que decirlo Así que, bueno Aquí ya pintan Que bueno, es una joya por pulir El último producto de Independiente del Valle Un club modelo en el fútbol sudamericano Por su gestión del talento en las categorías base También lo dicen en el Sport Que ya ha sacado a Kendrick Paez de 17 Que está vendido al Chelsea por 18 millones Y Justin Lerma al Borussia Dortmund ¿Podría ser Angulo el siguiente? Sin duda Vamos ahora a ver Para los que no lo conozcáis Por si alguien no se ha enterado estos días Del Conmebol sub-15 Y eso Pues hay que conocer un poquito ¿Quién es nuestro querido Angulo? Y aquí tenemos los goles que metió en la sub-15 ¿Vale? Pero luego veremos un vídeo un poquito también más largo Aquí tenemos un gol que es Ya os digo Aprovechando los goles Pam Es de 9 La toca y gol No es un 9 Tipo Para que nos entendamos Luis Suárez Que te baje Te toque No Yo ya lo dije En los vídeos Mirad aquí También definición No falla Es Precisamente Bien Buen desmarque ahí Un toque Y a la segunda Gol Que no haga muchos toques La clave para que Angulo triunfe Es que no haga muchos toques Es un jugador Que Táctic Técnicamente Con el balón en los pies Le falta A mi modo de ver Pero De cara a gol Balón que toca ahí Casi todos los mete En ese sub-15 Cada balón que tocaba Lo metía No tocó mucho balón No es un jugador que tú lo veas Durante todo el partido Pero que cuando aparece Pam Ya te la ha metido O sea No puedes despistarte Mirad aquí Como se despista la defensa Mirad el 9 Mirad el 9 Como la va a recibir Estamos viendo ahora Jugadas con Independiente del Valle Él está en la zona gol En la zona gol Va a recibirla Y pam Es empujar balones Pero balones Que se tienen que empujar Que tienes que estar ahí Y eso Tiene olfato goleador Por eso Le han puesto un mote Que para mi Le cae muy bien Que es el Haaland ecuatoriano Porque precisamente Haaland Que está en el Manchester City A veces se la ha criticado Y mucho Porque en partidos Desaparece Cuando no le hacen llegar Balones en el área Es un jugador que No destaca Haaland Pues Angulo Es lo mismo Al menos es la sensación Que yo tuve Viéndolo jugar En ese conmebol sub-15 Yo no lo he visto jugar Con Independiente del Valle Os voy a ser sinceros Pero Lo dicho A mi me recuerda Sinceramente a eso Haaland Y lo dije en los directos Mira que aquí Pam Como la empuja La toca un jugador Pero vuelve ahí Sangre Huele sangre Y de hecho En la final Por ejemplo Hubo algunas acciones Que dije Le ha faltado Oler un poco de sangre Ahí de 9 O sea son cosas Que aún Tiene que ir puliendo Porque Hubo algunas jugadas Donde el portero falló Y el tendría que haber estado Ahí en ese rebote Habría que haber estado ahí Cuando el portero fallaba Y no estuvo Y dije Ahí le ha faltado eso A Angulo Que tiene que A veces Tener esa fe De que el portero va a fallar Siempre Tú tienes que pensar Siempre un 9 top Siempre piensa Siempre está Pensando que el central Que el Que el Que el Joder Como se llama el portero Va a fallar Mira aquí hace una asistencia Nada mal Mira contra el Atlético Madrid En un Independiente La baja ahí Bueno mira Buena jugadita Pero la hacen la falta No hubiese llegado Creo yo Mira aquí vemos Con Justin Lerma En ese torneo Que se jugó en Europa En ese Mira yo me fijé mucho En Lerma Y no me fijé Me fijé mucho En Angulo En ese torneo La verdad No os voy a engañar Mira de aquí ¿Ves como? Al controlar el balón Y eso le cuesta O sea no es un delantero técnico Pero bueno Es que al final Un delantero lo que tiene que hacer Es meter goles Entonces Dependiendo Que equipo Lo busque Lo puede Perfectamente Fichar Yo creo que Sin duda Si coge un poquito Más de cuerpo Porque al final Es muy alto Pero muy delgaducho aún Es normal Con 16 años No puedes estar Fibradísimo No es bueno Para tu salud Incluso Pues si coge un poquito Más de cuerpo Que no le puedan Disputar un balón Y gana un poquito Por arriba Es que va a crecer más Va a llegar a los 2 metros Seguramente O al 1.97 Yo creo que seguro Pues Es un delantero Que yo creo que Se lo van a rifar Se lo van a rifar Si sigue metiendo goles Si debuta con Independiente Del Valle Y eso Es un delantero Que Si le pones balones Dentro del área Entonces tienes que tener Un equipo Que te genere Que te genere Porque él solo No te va a hacer jugadas ¿Sabes? Ese es el problema ¿No? Que es un delantero Que si no le llegan balones Bueno Pues no la verá A ver mira Vamos a ver esta jugada ¿Ves que? Como es muy delgaducho Mira como intenta Muchas bicicletas No las hace Y la acabe perdiendo Al final aquí Estamos viendo Sus mejores jugadas Y ya veis Hay alguna jugada Que ya te deja alguna duda Pero ya os lo he dicho O sea Es un jugador que De cara a gol Para mi si que da mucho Obviamente tiene 16 años Tenemos que ver más Yo lo he visto en esos 7 partidos Mira de cabeza La paró Pero obviamente es que Casi no tiene que saltar Para rematarla Contra los defensas Que miden menos que él Así que Yo sinceramente Le veo muy buen proyecto Para el Barça Precisamente No lo acabo de ver Porque sonaba para el Barça Porque el Barça Normalmente si que pide Mucho a delanteros Que bajen Que toquen Que ayuden Cosas así Como por ejemplo El año pasado Se le ha criticado Mucho a Lewandowski Porque hacía esas jugadas Y perdía muchos más balones Mirad aquí Perdía muchos balones Y tal Y eso A Samuel Eto'o Aunque marcó muchos goles Y eso Pero claro Si después Como esa temporada Lewandowski Te está metiendo 12 goles En 10 partidos Calladito O sea A nadie le importa Que falle 2 o 3 pases La importancia es marcar Igual que Haaland Con el City Al final tiene partidos Que es un 0 Porque te ha tocado 4 balones Y los ha perdido Y no te ha metido gol Entonces todo el mundo Es que Haaland No es ese estilo Cierto Pero el día que te mete 2 o 3 goles Porque los 3 balones Que le ponen Yo lo veo Mira aquí El centro Le va a poner Y bueno No sé si lo mete Acaba ahí el vídeo Con gran suspense Así que Este sería Juan Riquelme Angulo Que además tiene Su nombre Pues debido al jugador Juan Riquelme Juan Román Riquelme Quería decir Román Que él no tiene ese Román Pero el verdadero sí Juan Román Riquelme Él se llama Juan Riquelme Angulo Gracias a eso Familia de futbolistas Su hermano también Ha jugado Incluso en Europa Al Team Angulo ¿No? Entonces Realmente a mí me gustaría Es un jugador que Yo le vi potencial Vamos a ver como Sigue subiendo Mi análisis Es ese Es que tiene Potencial Y que sin duda Solo por la altura Y por los goles Yo creo que A no ser que se Tuerza mucho Va a llegar Lejos Seguro que al fútbol Profesional Y seguro que Si Es que siendo independiente El Valle Ya doy por supuesto Que mínimo Dará el salto a Europa Y se irá a la Liga Belga Y entonces Veremos como se Desenvolupa ahí Y ahí Pues ya se va A otra liga más potente Como está pasando Están un poquito Haciendo los pasos Muchos jugadores ecuatorianos Últimamente Por eso he dicho La Liga Belga Que puede ser La Portuguesa Que puede ser Pues una liga Holandesa Alguna liga un poquito menor Que no de las 5 grandes ligas Y después ya dar el salto En el Barça Yo no lo veo Y más porque El Barça ahora mismo No está económicamente bien Como para hacer Este tipo de inversiones Con este riesgo Pero Si no No me Tampoco me Descuadraría Lo que pasa es que No le veo El estilo Barça Al 100% Lo que pasa es O sea El Barça A Angulo Lo ficharía Cuando ya esté En el Borussia Dortmund Como Haaland Y marcando goles A cada partido Entonces el Barça dice Oh está marcando muchos goles Lo ficho No El Barça no es El típico equipo Que ficha un jugador Que en la Comibol Sub-15 Te hace 6 goles En 5 partidos El Barça ahí No se va a arriesgar Lo va a fichar Cuando cueste 100 millones No cuanto cueste 5 Es una mierda Hablo de mi equipo En cambio Equipos que sí que te pueden hacer eso Pueden ser Borussia Dortmund Como hizo con Lerma A equipos como quizás el Chelsea Que básicamente porque lo ficha todo El Arsenal Y cosas así O Benficas O Portos Equipos que se fijan en estas cosas El Brighton El Brighton Miren el Brighton El Brighton Mira no lo había pensado en principio Pero también sería un buen equipo Así que nada El Haaland ecuatoriano Esperemos que llegue a Europa Cuanto antes mejor Esperemos Yo creo que Si con Independiente del Valle Ya le dan alguna oportunidad En el primer equipo Y todo Pues quizás van saliendo más noticias Es obvio Pero Lo bueno que hizo Haciendo Esa Ese Conmebol Sub-15 Están saliendo estas noticias Veremos donde llega Lo seguiremos Aquí ya lo conocíamos Antes de esas noticias Así que Muchas gracias por ver el vídeo Dejad un buen like Suscríbete al canal Activa notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós felas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.